Música Un día me encontraron una manzana La manzana que mordió el primo Adán La canieve la mordió a gusanada Encuentros en las redes, copias sintetizadas Voy a patentar el pecado original Ramos de la vida, siempre pichan de una nariz Billetas de quinientos guardados en un calcetín Raco, raco, pierdo como un imbécil Ahora mis ideas son piezas de Tetris Inmultablemente siempre pierdo al panchil Tivo entre Pinti y Valdemoro Cerca de la tabena de zorro Tampo a mis anchas entre rastros y despojos Gordo polo sana y paso de calo Me he comprado una moto y la pago poco a poco Música Música Gracias por ver el video.